Muchos pedidos de esto. Bueno, entonces, a poder disfrutarla. A tomar el tecito, todo, es muy bueno. Ustedes siempre cuando hacen, Natalia, los acontecimientos de este tipo, siempre buscan que la gente sea solidaria, puede tener algún tipo de posibilidad de colaborar con algo en la entrada. Sí, hola, hola, buenos días. Sí, como siempre, todos los festivales que hacemos en la delegación son solidarios. La entrada es un alimento no perecedero. Y después, bueno, son repartidos entre la gente que lo necesita. Es un trabajo que hacemos en conjunto con varias instituciones. Así que, sí, siempre, siempre tienen esa característica. En este caso, ¿va a durar desde qué hora a qué hora? Recordemos. En este caso, el festival va a comenzar a las 11 de la mañana, para culminar a las 18 horas, teniendo en cuenta que es un domingo y que estamos en época de Pascua, cercanos a la Pascua. Así que ese va a ser el horario en que los vamos a estar esperando. ¿Algún número en especial han preparado, Juan? Sí, la verdad que estamos muy contentos con la gran convocatoria de artistas que tenemos. Como siempre, en esta oportunidad van a estar acompañándonos Pucho González, Elsa Tapia, Mónica Pacheco, Achalai Quebracho, Alex Bandoneón y Celestio Quincha. También, obviamente, al ser este el segundo festival de la Humita y la Tona de Pascua, vamos a tener muchas personas invitadas que van a estar tocando lo que es cantando, lo que es la tonada. Así que la verdad que muy contentos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, entonces, la invitación para el domingo, para que se puedan acercar y disfrutar de unas comidas regionales, como por ejemplo, la Humita, con el pastel de choclo, con lo que significa también innovar ahora con la Humita al horno. ¿Por qué? Escuchar buena música y disfrutar de una tarde en Villa Jardín de Reyes. La gran pregunta es, ¿cómo haces para ser imparcial si sos jurado del festival de la Humita? ¿Cómo haces? ¿Cuáles son los parámetros que tiene el jurado? Bueno, en este caso, como decíamos al principio, no va a haber concurso. Así que comer todo... Ah, bien, bien, claro. ¿Cómo haces? No va a haber paladar exigentes. Bueno, la verdad que no me tocó nunca ser de parte de un jurado, pero bueno, los chicos que hicieron las veces que ustedes tuvieron algún concurso al empanado... Sí, a mí me tocó el de la empanada y te digo que es bastante complicado, me imagino el de la Humita. Ahora, ponerle... Sí, sí, Nico. Digo, ponerle a la Humita azúcar, ¿es un crimen o se puede? A la Humita salada, digo, ¿no? Bueno, la verdad que es una pregunta que yo también haría. Bueno, Miriam, como ustedes son las que hacen la Humita, habrá salada, habrá dulce, pero a la salada se le pone azúcar. No, no, no. Criminal, Nico. Respuesta, criminal. Es dulce o es salada. Y el pastel lo mismo. ¿Va con queso o sin queso? Con mucho queso. ¿Qué tipo de queso? Queso de cabra, el queso tivo, hay una variedad... No el cuartirolo, digo. No, 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 no. ¿No el queso crema? Tampoco, no, no va. Bueno, queso criollo no puede ser. Queso criollo, exactamente, y el de cabra. Otro crimen, entonces, muchos le ponen queso para que se derrita rápido, y bueno, no es pizza, es humita, digamos. Exactamente. El queso, bueno, se tiene que derretir y ver ahí tener el sabor, y justamente el queso le da el sabor a la humita. Bueno, Nico, entonces, no vayas a ponerle azúcar a la humita salada. No, sí, así se come, lo mismo que la palta. Bueno, yo dije que no, pero ellos decían que sí. Bueno, acaba de responder que no se le tiene que poner azúcar a la humita salada. ¿Está claro o no? Y a los que le ponen azúcar y dicen, no, el azúcar engorda, tampoco, imagínense, ponerle algún edulcorante a la humita. No, no, ni Stevia, ni Stevia tampoco. Bueno, Jorge. Ya estaría vos. Claro, complicado. Gracias, Jorge, por este contacto. Claro, sí, tal cual. Gracias por el contacto, Jorge.